finalmente el capítulo número 50 de dragon ball heroes se va a estrenar este 24 de agosto pero anuncio importante se avecinan novedades impactantes para el universo del anime de dragon ball heroes especialmente con lo que respecta de super dragon ball heroes corre el rumor de que dragon ball heroes va a ser cancelado y el capítulo número 50 sería el último capítulo de dragon ball heroes con respecto al anime así que te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo suscríbete si eres nuevo en este canal por lo que se plantea la posibilidad según un filtrador que el anime promocional esté al borde de la cancelación por motivo que los animadores dejarían de trabajar para dragon ball heroes y ellos se irían para otros proyectos a pesar que ya se había anunciado de que majingo soto sería el próximo villano de la nueva saga de dragon ball heroes se ha comunicado que dragon ball heroes podría culminar con el capítulo número 50 después de tantos años desde su estreno el 1 de julio del 2018 entonces este filtrador de confianza que siempre nos trae noticias con respecto a dragon ball heroes nos anuncia que si al final del capítulo número 50 no escuchamos a goku hablando con respecto al próximo episodio eso quiere decir que finalmente ya estaría confirmado que dragon ball heroes terminaría en el episodio número 50 qué opinas al respecto qué saga de dragon ball heroes te gustó mucho más y hubieras preferido que dragon ball heroes sea un anime que dure al menos 20 minutos por episodio pues así que nos queda estar a la expectativa que el episodio número 50 que se va a estrenar el día 24 en los créditos finales se va a anunciar qué va a suceder con esta historia pueda que finalmente se despidan de dragon ball heroes o pueda que van a abrir la apertura de la próxima saga la saga de osoto uno de los villanos más poderosos de toda la franquicia de dragon ball un personaje que fue dibujado por el mismo akira toriyama y que posee grandes habilidades así que ya sabes si en este nuevo capítulo no escuchamos la voz de goku dando la vista previa del próximo episodio ya sería evidente que super dragon ball heroes llegaría a su etapa final según la sinopsis oficial nos revelan que tanto como gohan alternativo bardock alternativo y goku los tres al realizar el triple jamejameja van a poner todo de sí para poder derrotar a the migra por lo que incluso se menciona que este sería la batalla final y la batalla decisiva así que pueda que más de un personaje se una a este último ataque poderoso con el fin de vencer de una vez por todas al temible de migra uno de los villanos más poderosos de dragon ball que ha puesto en aprietos a miles de líneas temporales, porque de esto se trata Dragon Ball héroes, se trata de multiversos, muchas líneas temporales, incluso la sinopsis oficial con respecto al capítulo 50 nos dice que nos va a ofrecer momentos emotivos y despedidas, por lo que ya veríamos la despedida de Goku con Bardock y Gohan alternativo, cabe destacar que la técnica de Bardock en realidad no se llama Hame Hame Ha, pero resulta que a pedido de los fanáticos, al final los encargados de Dragon Ball héroes decidieron ponerle este triple ataque como el triple Hame Hame Ha, así que ya sabes el motivo por qué se llama triple Hame Hame Ha, la posibilidad de cancelación del anime promocional plantea interrogantes sobre el futuro de la franquicia en el formato de Dragon Ball héroes, pueda que Dragon Ball héroes inicie con otra próxima saga, o pueda que solamente el manga va a continuar la saga, ya que el manga tiene más sentido y concuerda con los sucesos que van ocurriendo, así que la confirmación de estos cambios se avecinan tras el estreno del capítulo número 50, así que debemos tener paciencia y debemos estar con las expectativas, especialmente con los créditos finales de Super Dragon Ball héroes capítulo 50, a pesar de que esto podría ser una triste noticia, podría abrir la posibilidad que para el 2024 finalmente regrese Dragon Ball Super, porque se supone que Dragon Ball héroes son episodios fanservice, recordemos que Dragon Ball héroes en varias oportunidades nos ha mostrado episodios o adelantos donde estos trailers eran sumamente importantes para el desarrollo de la historia de Dragon Ball Super, incluso nos mostraron algunos spoilers con respecto al torneo del poder, por lo que Dragon Ball héroes a pesar de no ser un anime canon, pueda que alguno de los sucesos que ya hemos visto durante estas sagas o algunos de estos villanos, más adelante pueden terminar formando parte de la historia de Dragon Ball, de una historia canónica, bueno en este contexto amplio se ha revelado detalles emocionantes sobre el capítulo final de la saga de Dragon Ball héroes ultra misión, por lo que seguramente tú y muchos fanáticos les encantó esta saga, ya que hemos podido ver un poco más la interacción con Bardock con Goku, un suceso que seguramente muchos quisieran ver en el anime canon, por lo que no cabe duda que el último capítulo que se va a estrenar este 24 de agosto, va a ser un episodio emotivo, porque no solamente Goku se va a despedir de Bardock, también tendríamos que ver la despedida de Gohan alternativo con Trons alternativo, recordemos que uno de estos Gohan alternativo, logró sobrevivir ante el mundo infernal del androide 17 y el androide 18, por lo que seguramente incluso la ex Kaioshin del tiempo Ayos, junto con la Kaioshin del tiempo del presente, Cronoa, al final terminarían por ser amigas, por lo que este capítulo va a ser muy nostálgico, varios de estos personajes se van a despedir y varios de estos personajes también van a fortalecer sus lazos de amistad, y al final se buscaría tener multiversos equilibrados, por lo que seguramente los guerreros de Cronoa y los guerreros de Ayos, al final terminarían por derrotar a los enemigos, porque claramente también la sinopsis oficial nos dicen que el objetivo será derrotar al más poderoso, y el villano más poderoso de todos ellos sería Demigra, ya que Demigra con su factor oscuro, solamente había potenciado el nivel de poder de varios de estos villanos, como es un anime promocional o un anime fanservice que solamente dura menos de 8 minutos, no se puede mostrar todos los detalles, pero si lees el manga de Dragon Ball Heroes, podrás comprender mucho más de lo que va tratando estas historias, por lo que ya te voy adelantando que según el manga, se pudo apreciar como Gogeta Sheno termina por perder su fusión después de derrotar a Broly, por lo que Goku Sheno o Patrullero del Tiempo y Vegeta Patrullero del Tiempo, ellos pudieron presenciar un choque de Kiss proveniente del lugar donde se encuentra Demigra, o bueno proveniente del lugar donde se encuentra la Kaioshin del Tiempo, entonces cabe la gran posibilidad de que Goku Sheno tanto como Vegeta Sheno se van a unir a esta última batalla, o a este último ataque final contra Demigra, ya que es un hecho recalcar que en estas circunstancias, si los personajes que ya tenemos hasta ahora, si los personajes como Goku, Vegeta, Bardock Super Saiyajin 4, Gohan Super Saiyajin 2, etc., ninguno sería capaz de derrotar a Demigra 1 vs 1, ya que Demigra posee un aterrador poder, por lo que un ataque simultáneo debería ser suficiente para derrotar a Demigra, así que si cabe la posibilidad de que más personajes se unan a este último ataque, o al menos alguien puede servir como distracción para Demigra para darle el golpe final a este villano, tal como hemos visto en la película de Broly 2 y tal como hemos visto en la saga de Cell, justamente tanto como Trunks y Vegeta, en su debido momento ellos aportaron mucho a la batalla final contra Broly y a la batalla final contra Cell, pues recordemos que Trunks distrajo a Broly y al final el triple Hameha realizado por Goten, Gohan y Goku espiritual, terminaron por derrotar a Broly y un caso similar también ocurrió con la derrota de Cell Perfecto, recordemos que Goku aparece para darle aliento a Gohan y Gohan termina por vencer a Cell Perfecto después de que Cell se distrae con el ataque de Vegeta, así que te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video, suscríbete si eres nuevo en este canal